El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel y sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partiré Muy pronto partiré Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharé Que falta tú me amas Que falta yo te amas Contigo se va Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Me quedas tú Por eso Por el que voy a enloquecer Y la serán ¿Para fingir? Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir tu amor y tu chica me recuerda vivir en el día de tu dolor. El amor es en tu camino, por esto visitas y abastas, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo no soy tu amor, no soy nada. DJ Super X, el super DJ. No más nos queda esta noche para que nunca te sabias de mí, para que nunca me amas. El amor de un día era mi alegría, era mi ilusión. El luto en mi alma, la he visto con otro, llevaba sus libros, le hablaba al oído palabras de amor. Yo, sintiendo en el pecho el rencor y el celo, miraba a las picas saliendo de clase y yo estaba ahí. Y quizás sin aliento, pensando en mi suerte, pero sin llorar. Aquel dolor, aquel dolor, dentro de mí. Mi alma angustiada, lloraba en silencio, por tanta crueldad. La muerte de mí. Ya, mi alma angustiada, lloraba en silencio, ya se siente. Y ya, mi alma angustiada, ya se siente. Y ya, mi alma angustiada, ya se fija, no es de fritura, ya se siente. Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpará Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, vuelen hasta mí Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos Algún día, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpará Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, cuando tus recuerdos Quiero iré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás en el recuerdo Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía De una mañana de sol Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía Testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás en el recuerdo Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida De nuestra melodía Testigo de ese amor No 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 y 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 amor a Dios no se puede continuar ya la magia terminó ahora tengo que marchar será mejor seguir nuestra soledad si hoy el cielo se cubrió quizás mañana brille el sol no sufras más quizás mañana nuestro llanto quede atrás y si me dices que tu amor me esperará tendré la luz que mi sendero alumbrará y y volveré como un ave que retorna a su unidad verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre siempre tú me das que tú me das no sufras más no sufras más quizás y 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 Que dejé atrás mi infancia Tengo miedo Porque ayer gritar era mi forma de ir hablando Tengo miedo Que hoy callar sea mi forma de ir gritando Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perderse la mente Como un amante Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no me deja ver Que no se para siempre Debe caer Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible Que tú ni comprendas Cuánto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa De un niño La fe que perdí Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como celia Ahora solo me pregunto Quizás me quieras Y no hago más que repetir Tu nombre es Celia Entramos juntos A la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos bendijera Ahora el tiempo Lo dirá Que yo DJ Super X El Super DJ Nos separaremos más Que Dios Quiero Ay Celia Super X Gracias por ver el video.